...de prensa es por un lado explicar los acuerdos de la Asamblea Local de Izquierda Unida que se celebró en la tarde de ayer en esta misma sede y por otro lado está hoy aquí también responsable de organización para aclarar realmente la situación que afecta a los concejales que han firmado el paso de gobierno con el PSOE y por tanto clarificar el procedimiento a seguir porque parece que de manera intencionada hay quien busca otras interpretaciones o refugios en competencias que no le corresponden a nada a la ejecutiva judicial de Izquierda Unida pero eso será un asunto que entendemos en la segunda parte En la Asamblea Local de Cama se celebra ayer donde el Consejo Local presenta una resolución una resolución con cinco puntos muy clara Por un lado se ratifica el respeto, el reconocimiento y lealtad a la Asamblea Local de Izquierda Unida que se aprobó por mayoría solicitar la dimisión del alcalde reclamándole a este mismo su entrega de acta como concejal Esta decisión como sabéis se aprobó en la Asamblea anterior por tanto ayer se volvió a ratificar ahora diré los porcentajes y los resultados de la votación de la resolución En segundo lugar, nuestro rechazo y reprobación al acuerdo que Juan Paz y una serie de concejales han firmado con el PSOE de Cama porque este es un acuerdo al margen del debate y la aprobación en los órganos de dirección de Izquierda Unida y lo deja claro el artículo 56 de los Estatutos Andaluzes que dice que los consejos locales convocarán referéndum local para ratificar los no posibles acuerdos de gobierno en el ámbito municipal El señor Paz ha firmado un acuerdo de gobierno a espalda de la Asamblea Local de Izquierda Unida y a espalda de las direcciones de nuestra organización en la provincia y a nivel andaluzes Tercer punto, queremos expresar nuestra más firme oposición al cese de las atribuciones de las diferentes delegaciones que ostentaban nuestros concejales Así como el rechazo también a la destrucción de determinados cargos de confianza que han sido tocados por la misma vara de medir La misma vara de medir últimamente caracteriza todas las actuaciones del señor Juan Paz Una vara dictatorial, autoritaria, unilateral y de espalda a los intereses generales de este municipio Nuestro más absoluto apoyo y solidaridad son los compañeros concejales y concejalas que han sido cesados en los días anteriores en el Ayuntamiento de Cali Aprovecho también este punto para dejar claro que solamente el alcalde y tres concejales es decir, cuatro en total son los que no se someten a la disciplina de esta Asamblea Local El resto de concejales, que son cinco concejales aceptan y acatan la decisión de esta Asamblea y de la Dirección Local Para evitar también malas interpretaciones por las presiones que está sufriendo nuestro compañero Miguel Ángel Valle que es el concejal que hasta ayer por la tarde seguían presionando el propio alcalde y el Partido Socialista para que se uniera al paso de gobierno municipal Queremos a la vez también manifestar el respaldo al Consejo Local de Izquierda Unida a su coordinador responsable de organización y a los diferentes miembros que lo componen Porque este es, y nosotros, el único órgano de dirección máximo entre asambleas, evidentemente que existe la localidad de Cali No vamos a permitir, por mucho que intente Sebastián Martín Reyes por mucho que intente la ejecutiva provincial sacar tajada de un conflicto interno y de un conflicto local que exista una izquierda paralela en el municipio de Cali Solamente hay una izquierda unida con una asamblea, una dirección y el conjunto de sus afiliados y de sus afiliadas Por todo ello, la asamblea ayer volvió a solicitar y a reiterar la dimisión del señor Paso y el acta de entrega como concejal tanto a él como a los concejales que van a participar en el nuevo acuerdo de gobierno en el municipio de Cali Una asamblea donde esta resolución sale aprobada por un 81% de los votos frente a un 11% de votos negativos y a un 8% de votos en blanco Es la segunda vez que de manera clara y determinante el señor Paso pierde una asamblea en su propia organización Será por tanto la segunda vez que incumplirá un acuerdo que en su propia asamblea el máximo órgano de dirección de la organización política en Cama intenta imponer para que la cordura y el sentido común vuelva a esperar en esta fuerza política en Izquierda Unida Por tanto ayer el 81% vino a aumentar el 70% de la primera asamblea Si en la primera asamblea fue el 70% de los militantes los que le exigieron su dimisión ayer como he dicho anteriormente fueron 10.2 81% el del conjunto de la militancia los que se ratificaron en los puntos que he explicado con anterioridad y los que se reafirmaron en pedir también la salida de Juan Paso y de los concejales de la organización También comunicaron que ayer mismo se formalizó por registro del ayuntamiento un escrito firmado por el coordinador general Diego Valdera por el responsable de organización del Consejo Andaluz Juan Vicente Acuña por el responsable institucional de Izquierda Unida José Luis Centella y por el responsable de finanzas José Barracán Reina las personas que tienen la capacidad jurídica para actuar en nombre y en representación de Izquierda Unida por encima por encima porque es una dirección de mayor rango y de más nivel de la ejecutiva y de las direcciones por encima por encima incluso de lo que diga Sebastián Martín Este escrito que se formalizó en el ayuntamiento pide y exige a la secretaria municipal que el grupo de concejales de Izquierda Unida lo van a componer a partir del día de ayer los compañeros Antonio Lucenilla Rodríguez Juan Manuel García Villa Miguel Ángel Vallecero García José Secano Paloma y María Ángeles Rodríguez Navarro no ostentando dicha representatividad ningún otro miembro electo de la calibratura de Izquierda Unida biblioteca que es libertad para la